Bueno, Carmen Pizano está aquí conmigo el día de hoy, déjame informarle. Y bueno, ya lo hice también en redes sociales, en Twitter. Un grupo de periodistas y de defensores de derechos humanos también. Acompañamos a Carmen Pizano a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Se solicitó una cita a través de Verónica Cruz, de Centro Las Libres, con el procurador José Raúl Montero de Alba, para plantear... Bueno, no te doy ni la bienvenida, Carmen, bienvenida. Gracias. Perdón, perdón. Para plantear, bueno, la preocupación por lo que está pasando en casos como el de Carmen Pizano, en otros casos también, y los hemos abordado aquí, de otras mujeres periodistas. Este clima que ya presenta una serie de patrones, bueno, son cuatro casos por lo menos en los últimos tiempos, de los que conocemos, de los que sus protagonistas o sus víctimas han decidido hacerlos públicos y además plantear denuncias ante instancias como la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces, el tema era, bueno, pues que la Procuraduría contemple el contexto amplio. Hay un tema de género, hay un tema de una estructura, un pensamiento machista en la política mexicana, que ahora que hay una mayor irrupción de mujeres, mujeres políticas, mujeres periodistas, pues se deja sentir, también se dejan sentir estos matices y forman parte de la violencia de género que muchas veces se invisibiliza, se olvida, se minimiza, y era un poco hacerle sentir esta preocupación al Procuraduría de los Derechos Humanos. Que esto no quede fuera del análisis del caso de Carmen Pizano, ni de ninguno de los otros casos, porque sabemos que Coco Bernal también presentó su denuncia en Derechos Humanos. El caso de Carla Silva, pues ya tiene más tiempo, está en instancias penales, ella estuvo presente también ahí hoy, por cierto. Y el caso de Macaria, no recuerdo el apellido de Macaria, España, Macaria, España, bueno, pues ahí interviene otro tipo de cosas, porque la agresión contra ella no fue producto de una autoridad, sino de personas ahí que formaban parte de la comunidad a la que ella acudió a hacer un trabajo periodístico. Carmen, ¿cómo te sentiste? Platícanos, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves este caso? Pues primero quisimos llevar a Derechos Humanos ante el Procurador Raúl Montero de Alba esta preocupación por las agresiones, por las amenazas, por atentar a la libertad de expresión. Y sí quisimos enfatizar también en esto que ya escribías tú el día de hoy en la columna, sobre que ya son cada vez más frecuentes que las agresiones van dirigidas a las mujeres, a las mujeres que estamos ejerciendo el periodismo y que ya parece hacerse común. Hay agresiones de tipo físicas, pero también, como en mi caso, que fue como una agresión al tratar de menospreciarme por parte del diputado. Y bueno, esto quisimos planteárselo. Y también en esta reunión con Raúl Montero de Alba, él hablaba... O el caso de Coco, que está en riesgo incluso de su trabajo al ser vetada de su espacio radiofónico para hacer una entrevista al funcionario más importante del municipio de León, que es el alcalde. Exactamente. Y esto se dio, bueno, en las últimas tres semanas. Primero estuvo mi caso, después vino el de Coco y también se denuncia el de Macaria, España. Entonces ya es reiterada estas agresiones a las mujeres. Pues se nota un patrón. Y luego nos extendemos al caso de Carla Silva hace un par de años. Pero sí, en Guanajuato las agresiones contra periodistas, por fortuna, aún pueden contarse, ahora sí que con los dedos de las manos. Tenemos cinco evidentes, Gilberto Navarro sería el otro caso. Hay unos casos de los que desconocemos. Bueno, y contamos en Yuriria también, el caso de Yuriria, el periodista que fue agredido por el hijo del presidente municipal. Serían seis casos, pero hay cuatro mujeres y dos hombres. Y no podemos dejar de advertir esto, ¿no? Y lo decíamos con Verónica Cruz. Bueno, pues sí, 60. No hay más mujeres periodistas que hombres periodistas. Y sin embargo, el porcentaje en este caso de situaciones complicadas, agresivas, de victimización, hechas por funcionarios públicos, pues se centra más en mujeres. Así es. Y lo que comentaba también Verónica Cruz, me parece muy importante, Arnoldo, que frente a Raúl Montero de Alba, señalaba que esta es como la oportunidad que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos, primero para legitimar el trabajo que está realizando ahora con la llegada de Raúl Montero de Alba, pero también para emitir una recomendación con perspectiva de género, ¿no? En este caso, porque el diputado, bueno, te comento que hoy ya me notificaron, me presentaron el informe que envió por escrito el diputado sobre lo que es... Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz, sobre lo que sucedió el 6 de abril. Y, bueno, para que el diputado siga sin entender, por lo que leía en el informe, lo que es una agresión, una violencia de género, ¿no? Que el decirme chiquita, que el tomarme de las mejillas es una agresión. Entonces, él insiste en que nunca lo hizo para menospreciar. Sobre todo para evitar tu entrevista. Sí, para evitar la entrevista. Para impedir tu trabajo también, ¿no? Para evitar responder a los cuestionamientos. O sea, si te hubiera empujado de manera agresiva para impedir tu trabajo, sería gravísimo. Pero usar tu condición de mujer para tratar de, según él, chiquearte, pero también para tratar de evitar responder a lo que le estabas preguntando, pues corresponde a otro tipo de agresión. Exacto. Digo, el tipo que le grita en la calle a una mujer un piropo grosero y respetuoso, pues no siente que esté agrediendo, cree que está halagando. Y que debemos agradecer. Exactamente. Porque precisamente lo tiene invisibilizado, porque fue una parte de una cultura que hay que cambiar. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿es necesaria una recomendación con perspectiva de género que se tome en cuenta, sí, que estaba desempeñando mi función de periodista, pero también que se tome en cuenta que soy mujer y que porque soy mujer, el diputado se atrevió a decirme chiquita y se atrevió a tocarme para calmar y que yo dejara de preguntar, ¿no? Si te digo chiquita, tú dejas de preguntar. Si te chiqueo, te dejas de preguntar. Y tú misma agregaste en la reunión algo muy importante, que me voy a permitir recordártelo, que fue cuando dijiste, y esto que se extienda al resto del Congreso, porque una de las primeras respuestas que obtuve fue de la diputada presidenta de la Comisión de Equidad. No es presidenta, es integrante. Integrante de la Comisión de Equidad, de nombre... Estela Chávez Arrillo. Estela Chávez. Su primera respuesta fue tratar de reunirte con el diputado a que te pidieran disculpas, platicaran, etcétera, cuando tampoco tú le estabas pidiendo eso. No, yo cuando me acerco a preguntarle, pero mi pregunta va enfocada a qué están haciendo como institución para atender, para prevenir los casos de violencia de género dentro del Congreso. Y ella como integrante de la Comisión de Igualdad de Género, ¿qué está proponiendo? ¿Qué hace? Entonces, su respuesta fue, veo el coraje... Porque yo estaba muy enojada. Me dijo... Se me quebraba la voz cuando lo estaba entrevistando. Y me dijo, yo veo el coraje en tus ojos, te entiendo. Pero te invito a que nos sentemos en mi oficina y platiquemos con el diputado sobre el tema. Yo le decía, no, 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 es que no. Yo creo que no me di a entender. Ustedes como institución, ¿qué van a hacer para atender los casos de violencia? No que a mí me reúnan con el diputado y que me ofrezca una disculpa nuevamente. No. Yo quiero saber qué van a hacer ustedes para atender y para prevenir estos casos. Y ella me decía, no, pero ven, te invito. Vamos a sentarnos. Tengo ahorita comisión, pero terminando, platicamos. Porque también necesito escuchar la versión del diputado. Fue su respuesta. Entonces, hoy yo le externaba a Raúl Montero de Alba que si bien la queja iba dirigida a Juan Carlos Muñoz, sí me interesaba ser extensivo porque no solo Juan Carlos Muñoz necesita una capacitación en materia de género, ¿no? Sino también es necesario que el resto de los diputados se sensibilicen y que conozcan y que sepan lo que es violentar los derechos de las mujeres. Yo diría que incluso el doctor Jaime Ramírez Barba, quien, por cierto, ha querido permanecer al margen de una cuestión tan importante, lo cual manda el mensaje de que no le importa el tema de la equidad ni que sus diputados tengan una perspectiva de género. Así es, Hernando. Y hoy, bueno, amplié esta queja. A la diputada está la Chávez Cerrillo, pero también al Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación del Congreso del Estado. Dentro del Congreso existe este comité que atiende o que procura la igualdad y la no discriminación. Finalmente, ahí yo considero que lo que viví fue objeto de una discriminación por el hecho de ser mujer, porque una mujer llegó a preguntarle al diputado. Entonces, no se ha pronunciado. El Congreso en sí no se ha pronunciado. O sea, todo se ha limitado a, pues, allá, ¿no? Que ella siga con su queja ante derechos humanos y, pues, a ver qué pasa, ¿no? Hay que nos notifiquen. Ahora, también por omisión, queremos que se investigue al Congreso del Estado a través de su Comité de Igualdad y también, bueno, en específico, esta actitud que tuvo la diputada Estela Chávez Cerrillo. Entonces, hoy amplié mi queja ya de manera... Muy bien. Hay más materia para la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y Montero de Alba, bueno, pues, ofreció hacerlo rápido dentro de los tiempos normales que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se tocaron otros temas. Bueno, pues, ya los iremos viendo con calma. Yo creo que ahorita es el tema de Carmen. Pero, en general, Derechos Humanos necesita mandar mensajes más claros sobre el tema de que le importa el ejercicio de la libertad de expresión en Guanajuato. El otro asunto fue, pues, esta cuestión de la ley, de la prometida, ofrecida, necesaria ley para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos que el Congreso nomás no quiere, no atiende, no destina tiempo para formular una propuesta y sentarse en una mesa a debatirlo. Y Derechos Humanos también ha formado parte de estas mesas. Entonces, le dijimos, bueno, a ver si a usted sí le hacen caso. De hecho, hoy sesionó la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso. No estuve por allá, pero ya no llegó la información. Ya sabes qué pasó. Sí, porque como estaba en Derechos Humanos, donde Leticia Villegas, Irma Leticia González, gracias, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, comenta que todavía no hay fecha para que pueda salir un dictamen para la iniciativa. Cuando apenas la semana pasada, en una entrevista que yo le hice a Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de la fracción panista, a propósito del caso de Coco, él decía que ya esta misma semana se estaría llevando a pleno un dictamen. Entonces, las fechas no coinciden, pero también aquí es importante destacar lo que comentaba Verónica Espinosa durante esta reunión. Si viene una ley en los términos como la propuso el PAN o la propuso el PRD, mejor no queremos una ley. Porque uno de los apartados, yo te voy a ser sincera, no la he revisado completamente, pero me voy a dar a la tarea de revisar todos los detalles de esta iniciativa de PAN-PRD, dice que los periodistas no podremos estar en las reuniones privadas. Solamente podremos cubrir las públicas, no las privadas. Entonces, esto más que garantizar el libre ejercicio periodístico, lo obstaculiza. Hay reuniones privadas del máximo interés público y también nuestro trabajo es estar ahí tratando de asomarnos. Y bueno, un último tema que se planteó fue lo que ya viene incluido en la carta firmada por 50 periodistas en torno al caso de Coco Bernal, de que Derechos Humanos también investigue, revise la manera en que se están usando los fondos públicos destinados a contratos publicitarios en las dependencias, los cuales no pasan por ningún comité ni ningún tipo de supervisión, por ejemplo, de los ayuntamientos, en el caso de los municipios, o en el Estado. Son todos manejados de forma unipersonal por funcionarios de comunicación social. que se investigue si estos fondos están siendo utilizados para vetar periodistas, para coaccionar a medios, para limitar líneas editoriales, para impedir publicaciones, porque esto también es algo que detendría el crecimiento democrático de Guanajuato. Así es, Arnoldo. Estos son los temas que abordamos ahí en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Planteaba agradecerle al Procuraduría José Raúl Montero de Alba de la Apertura. No esperaba que llegaran ahí media docena de comunicadores. Finalmente nos recibieron a todos. Y bueno, ojalá esto resulte algo o continúe el diálogo, por lo menos. Sí, sí, bastante importante. Él comentaba, no podemos darle tiempos o estar presionando para que pueda salir una resolución porque queremos que salga firme. Y estamos de acuerdo, pero que se vea que se está trabajando y que no la mandan al archivo. Sí, porque ese es el contexto en el caso Cala y ya llevan con él dos años. Bastante. Entonces, bueno, ahí ya quedaron las solicitudes y le reiteré una vez más también al Procurador de los Derechos Humanos que la disculpa pública ya queda en segundo plano por parte del diputado Juan Carlos Muñoz. Es más importante capacitar a nuestros servidores públicos y que quienes son los responsables de hacer las leyes conozcan, al menos, cuándo se trata de un caso de violencia de género. Muy bien. Carlos, muchas gracias. Seguimos pendientes del caso de Carmen Cusano, del caso de Coco Bernal, también del caso de Macari España. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento.